Y del seminario nos vamos hasta el arrabal porque ayer los vecinos estaban de fiesta. Tres años después, la estatua del tío Jorge vuelve a presidir el parque que recibe el mismo nombre. Ayer la Asociación de Vecinos organizó un acto para celebrar la vuelta de la estatua y el aniversario de la muerte de este héroe de Zaragoza. Con banda de música, con salvas. ¡Preparen las armas! ¡Apunten! Todo fue poco para volver a recibir ayer en el barrio de Larrabal a su personaje más histórico como es el tío Jorge. 38 meses después, la estatua del tío Jorge ha vuelto a su emplazamiento en mitad del parque que recibe el mismo nombre. Y es que la escultura del artista ostense Ángel Orensanz ha necesitado una importante restauración. Hace más de cuatro años, esta talla en piedra, en una roca muy blanda, estaba muy deteriorada. Los deterioros habían afectuado a los brazos, parte de las piernas, el trabuco y luego la intemperie, había hecho tanto el frío y el hielo, había penetrado por las grietas y la había desgranado bastante. Entonces ha habido que hacer un sistema de consolidación muy fuerte, reintegrar las partes que faltaban y dejarla en su estado original como muerta en las cartas internacionales de restauración. Por esto mismo, desde la Asociación de Vecinos hacen un llamamiento al civismo. Por fin lo volvemos a ver en su casa, en su sitio, nos hubiera gustado más que hubiera estado para el Bicentenario, que hubiera sido lo suyo, pero por lo menos ya lo tenemos entre nosotros. Y ahora lo que sí que pedimos a todo el mundo, que por favor, que no se vandalice, que tenga todo el mundo cuidado con el patrimonio que es de todos y que nos cuesta mucho dinero mantenerlo. Pienso que ese es el mensaje, que ya que tenemos algo, aprendamos entre todos a conservarlo. Y la fecha para la recolocación de la estatua no es casualidad, ya que se conmemoraba el 202 aniversario del fallecimiento de Tío Jorge. En el acto, muy lucido y en el que acompañó el tiempo, participó gran parte del vecindario, así como entidades sociales. Tras colocar una corona de laurel en la casa de Tío Jorge, una solemne comitiva desfiló por el parque hasta llegar a la estatua. El colorido lo pusieron las distintas asociaciones culturales con trajes aragoneses y ropas castrenses de época. En los discursos participó el presidente vecinal, la concejal de distrito, Lola Ranera, y el director de cultura, Antonio Mostalac. La concejal, Lola Ranera, quiso destacar el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento en este barrio. Estos años hemos hecho actuaciones importantes, como ha sido el Balcón de San Lázaro, que evidentemente era necesario, como ha sido la azucarera Zaragoza Activa, que va a ser un edificio de empleo, de semillero y vivero de empresas, que viene a la margen izquierda, evidentemente no nombro las riberas del Ebro, con todo el proceso de Expo, porque eso ahí está y lo conocemos. Ahora uno de los proyectos que tenemos en marcha es la Estación del Norte, la esplanada de la Estación del Norte, que de hecho hay un proyecto que está integrado en Zaragoza Capitalidad 2016. Entonces ese puede ser el salto, que es lo único que nos quedaría, porque la verdad es que este barrio ha tenido, yo creo, la mayor transformación de la ciudad. El acto lo cerró la banda del Club Social de Empleados Municipales, interpretando, como no, el Paso Doble, el tío Jorge del Arrabal, entre otras. En definitiva, una fiesta por todo lo alto para volver a recibir a una figura imprescindible en la historia de Zaragoza. Y los vecinos del barrio Arrabal de Zaragoza han tenido que esperar más de tres años, pero por fin han recuperado uno de sus hijos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias!